Tu sex, siempre se arrepienten de haberte conocido Tu primera paella Pa' buscarlo, pa' buscarlo en su wea, espérale Tu te maltrato y nadie la creyó Por hacerte el desvalido hasta que se vio ni te Top 10 peores canciones machistas Hoy más que nunca, resulta de Watchmojo es pa' suscribirte a Cuba Se le voto Ingrata fue el primer sencillo del disco Re De 1994 Y llevó al reconocimiento mundial A la banda mexicana Café Tacuba Pero para nadie es un secreto Que habla tonto, como Yeah, perdonen Kamehameha, no tiene nada que ver Doni con los 50 Con un feminicidio Sheee Nunca escuché la canción Puta, tiene buen ritmo Rubén Barrán, vocalista de la banda Afirmaría que la agrupación No piensa volver a tocarla E incluso Se ha disculpado Aludiendo a su ¿Esta hueá salió en Diego y Glot? ¿Aló? Es baneado en el ZZZ Sí, ¿y por qué va a poner Z? ¿Cuál es la idea? Espérate Poner Z A ningún streamer le gusta que le pongáis Z Es la hueá menos constructiva que hay Hijo de puta ¿Qué es un homenaje al corrido norteño mexicano? A nadie le importa que te parezca fome en el momento Lo que supone, tal vez, que el reconocimiento a la mujer No, Mots No, Mots No, Mots Mots La conchitumare, Mots No es pa' me Bueno, cuando yo digo ZZZ Obviamente el chat va a poner ZZZ No me hagan esto No, no, no me dais más ustedes en el chat No solo requiere aquí de un cambio musical Sino de uno cultural Voy a estar Voy a volver Voy a volver Va a volver mi cam Va a volver mi cam, chat Va a volver mi cam Ya lo siento mucho Ya, me siento incómodo Sientelo en cámara No meme Me siento como extraño, weón Hola, chat, ¿cómo están? ¿Vuelve? ¿No quieren que vuelva? Ya, chup Mañana, ya, mañana vuelvo Ya vivo No me van a ver hoy día Tu reputación Nunca le había pasado esto Que no me han visto en un stream Ricardo Acona Has hecho el amor más veces que mi abuela Y aún no acabas ni la escuela El poeta guatemalteco no podía faltar en este tema Pero le juzora a su abuela Y es que ni siquiera su constante oximorón Y pseudo intelectuales metáforas Lo pueden salvar de la crítica Muchas de sus contradictoras Le dieron el título de machista para siempre Luego de la publicación de tu reputación Que hizo parte de Si el Norte Fuera el Sur de 1996 Oye, deje de decir palabras Ponga la música Un mediocre juego con la palabra reputación Y una letra fácil Que intenta diseminar tiernamente El servicio de la vida amorosa De una mujer libre Y es que si el talento no fuera talento Y las palabras fueran personas con letras como brazos Ricardo Arjona ya se hubiese ganado Una buena copisa Parte de sus canciones Número 8 Putita Babasónicos ¿Qué? ¿Qué? Chucha ¿Qué dijo? Probarte una tetita Literalmente he echado hoy día Literalmente he echado el puto día Ya Cochino La agrupación argentina Babasónicos Le puso el acelerador a su carrera artística Y al reconocimiento en Latinoamérica Con la publicación Esto es como que un viejo culiado de la calle Y se fue al estudio Como que tiró los mismos piropos que tiró en la calle El viejo con chitumare pasaba flaños Pasaba poto flaños Muchas gracias Valecono Pero la infamia para muchos Llegó pronto al percatarse de la letra de la canción Si güey la cagó Temas de weito rey Temas de weito rey pero mainstream Hitorio Choboche con los 50 Muchas gracias güey Si recortas tu cara y la pones encima de las tetas Entonces paquichucha tengo el avatar Así man Le quito toda la gracia De nuevo Pero llega a colación El decoro perdido De una mujer que es de todos Y aunque muchos otros también consideran Que la canción Habla de la inmensa belleza Que no puede Cristian Cristian Deja de ver el video No De pertenecer solo a uno Lo cierto es que la controversia No se hizo esperar Estamos weando las canciones ¿Por qué lo ha dejado de ver? ¿Cómo vas a ver? A nadie le importa la cara de la avatar A weonao Gracias Hitori ¿Qué habla? En un rotundo éxito Demostrando así Que el efecto Streisand Ya hacía estragos En tiempos previrales Ya me estoy sacando un moco No tiene ni idea No están ni siquiera viendo Número 7 Rastamandita Molotov ¡Eh! ¡Eh! Quiero que me des Que me des pa' vayar En 1999 Ojo no se metan Con el dios Ricardo Arjona Y cómo deshacerme de ti Si no te tengo Cómo alejarme de ti Si estás tan lejos Y es que el problema No es cambiarte El problema Es que no quiero El problema No es que duela El problema Es que me gusta El problema No es el daño El problema Son las... Yo siento que es caro Que si la abuela De dos nos hubiesen conocido Arjona Ahora seríamos Ahora sería nuestro abuelo Es verdad weón Reggaetona Arjona El imán de sexo De señora De más de 60 años Clamado su premio Al género más misógino Y el título Se lo disputaba En el rock Y hip hop latino Ese año La banda más rockera Y contromercial Quita lo que te viene El meoban Porque ya Eh Me salvaste la vida Conchetumare Me salvaste la vida Weón Me salvaste Un stream borrado Weón Hería un genio No